A esta hora establecemos contacto en vivo con Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, quien se encuentra en San José de Costa Rica, invitado a la posesión de otro presidente latinoamericano, que es justamente la posesión del señor Luis Guillermo Solís. Embajador Cochés, bienvenido. Muchas gracias, Jason. Encantado de saludarlos. A todos los oyentes de NTN24 a nivel de América Latina, Estados Unidos. Es un placer estar con ustedes. Han pasado solo algunas horas desde que el señor Varela resultó presidente electo de Panamá y ya se empiezan a conocer giros radicales en la forma como se va a manejar la política exterior. Me refiero particularmente a Venezuela, un presidente Ricardo Martinelli que cuestiona los abusos, las violaciones a los derechos humanos y ahora un presidente electo que dice que va a restablecer el diálogo y las relaciones con Venezuela. ¿Usted qué opina? Bueno, en primer lugar, yo creo que el presidente Martinelli hizo lo adecuado en su momento. Él no restó ningún vínculo con Venezuela. Fue Venezuela la que rompió relaciones con Panamá. Panamá tenía el derecho de solicitar, dada la situación en Venezuela, que se discutiera el tema de Venezuela en la OEA. Lo que está haciendo el presidente electo Varela también es lo correcto, porque ¿a quién ha perjudicado el rompimiento de relaciones de Panamá con Venezuela? Le ha perjudicado a los mismos venezolanos que viven en Panamá. Venezuela, en lugar de tomar alguna acción contra Panamá, lo que hizo fue perjudicar a sus propios con nacionales, a los que viven en Panamá, a los que están jubilados en Panamá, a los estudiantes venezolanos que estudien en Panamá, les cortó la posibilidad de recibir sus remesas del Banco Central de Venezuela, de recibir lo que le corresponde a través del cambio para sus estudios y sus jubilaciones. Y en un acto de venganza cerró, dejó sin país amigo, como hizo Panamá, que nombró a Costa Rica, como país amigo en Venezuela, Maduro lo que hizo fue vengarse a los venezolanos. Yo creo que lo que está haciendo Varela es un acto de humanidad a favor de todos aquellos venezolanos que viven en Panamá y que están sufriendo en carne propia, el no recibir sus divisas, el no tener posibilidad de viajar, el recibir un trato diferencial de Panamá, porque Panamá les está exigiendo 500 dólares para demostrar que tienen salto solvencia y poder regresar a Venezuela. Yo verdaderamente creo que también los perjudicados son los empresarios panameños, con todas las deudas que hay en la zona libre de Colón. Sin embargo, yo veo muy difícil que esas deudas se vayan a poder cancelar a corto plazo, aun cuando se restablezcan las relaciones. Pero yo veo que el acto de restablezamiento de relaciones es un acto normal de países que buscan una solución a los problemas y no quieren agravar lo que ocurre en algunos países. Me han acusado de que yo estoy cambiando de posición. No, yo no estoy cambiando de posición. Ex embajador, perdone que le interrumpa, pero es que yo sí le iba a comentar eso, pero se lo digo porque además lo hemos entrevistado aquí en ENETN 24, precisamente cuando comenzaban esas marchas y manifestaciones en Venezuela en contra del presidente Nicolás Maduro, comenzaban los rechazos y el empleo del uso de la fuerza en contra de los manifestantes y esas detenciones arbitrarias por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y usted aquí en ENETN 24 precisamente criticaba la no presencia marcante de varios presidentes de la región que no se declaraban en contra de Nicolás Maduro y que no criticaban esas acciones y usted sí elogiaba por lo menos la posición de Panamá. Si hay un giro. No hay un giro, le explico. Hay un momento diferente. Yo verdaderamente creo que Nicolás Maduro está aislado él solo. El hecho de que el presidente Varela lo invite a Panamá, eso no significa que él va a llegar a Panamá. Los problemas que él tiene en Venezuela son cada vez más profundos. Yo nunca pude haber abogado a favor del rompimiento de relaciones porque los rompimientos de relaciones tal como ocurrió con Honduras perjudican no a los gobiernos sino perjudican a los pueblos. Y en ese sentido de humanitarismo es que yo me estoy manifestando a favor. Mi posición frente al régimen venezolano no va a cambiar porque cambia algún presidente en mi país. Lo que se cambia ahora es un estilo diferente. Y el presidente Varela ha dicho que él respeta los derechos humanos y que promueve en países como Venezuela el diálogo social entre todas las partes. Bueno, hay que destacar que esta ruptura de relaciones fue unilateral y vino de parte de Caracas. Sin embargo, señor Coches, sí fue una opción de Panamá cederle la silla a la diputada María Corina Machado en la OEA para que pudiera exponer el problema de derechos humanos que hay en Venezuela. Fue representante alterna de Panamá, así la nombraron. Ahora, con restitución de relaciones, la diputada fue destituida por este hecho. ¿Cómo queda ella? Ella va a Panamá precisamente el 29 de mayo. Yo creo que eso fue algo que a nivel internacional Venezuela explicó mal porque al igual que Venezuela le dio un espacio a Panamá en 1989, Panamá simplemente le retribuyó esa oportunidad a un venezolano, en este caso a María Corina, que lo hayan interpretado como que ha aceptado un cargo diplomático de otro país es totalmente absurdo. Recordemos que en Venezuela no hay leyes, recordemos que en Venezuela no hay división de poderes, que era algo en cierta forma que se criticaba en nuestro país. Y en ese sentido le quiero decir que ella va a seguir siendo apoyada por todos los sectores democráticos. El presidente Juan Carlos Varela es una persona con antecedentes democráticos tan firmes como los míos. Se opuso a la dictadura militar desde joven y el partido que él representa hoy, el partido panameñista, es el partido del doctor Arnulfo Arias que fue expulsado del poder en 1968 por los militares. Así que en ese sentido yo concuerdo totalmente con sus principios democráticos y yo creo que él va a seguir luchando porque en Panamá y en el resto de América Latina impere la democracia. Listo, yo perdone y le vuelvo a insistir en ese giro de ideas que dice usted que no es y que precisamente Nicolás Maduro sigue solo pero por él y que está bien que hay un cambio de situación, hay un nuevo presidente en Panamá y que se intente nuevas formas de acercamiento. Sin embargo, ¿significa esto entonces que usted ya no critica el silencio de los demás presidentes de la región criticando la actuación del gobierno de Nicolás Maduro? Mire, yo creo que está usted aislando demasiado delgado. En ese momento que Panamá llevó el caso de Venezuela a la OEA, sí hubo, y me mantengo en ello, un desprecio del resto de los países frente a una situación muy concreta. O sea, si ese momento vuelve a darse con alguna crisis nueva en Venezuela, yo estoy seguro que el gobierno de Panamá va a actuar en consecuencia. Cuando Panamá recibe la noticia... Ese embajador, pero entonces, perdón, le pido disculpas por volverlo a interrumpir. ¿Significa eso que la situación que está viviendo Venezuela en este momento es diferente a la que se vivía hace tres meses? Es decir, el gobierno ha cambiado su manera de actuar en contra de los manifestantes, de los jóvenes, de los venezolanos, ya no se violan los derechos humanos, no hay gente encartelada sin ninguna razón. ¿Eso es lo que está diciendo? No estoy diciendo eso, no sé por qué usted se afana en indilgarme en situaciones que no. Usted tiene que ver cuál es mi posición a través de mis mensajes en Twitter, a través de mis declaraciones. Yo insisto que en Venezuela no hay una democracia, y yo insisto que ojalá todos los países de América Latina pongan énfasis en exigir que Venezuela regrese al carril democrático. El hecho de un restablecimiento de relaciones no significa ni una cosa ni la otra. Ojalá que ayude a ese propósito, ojalá que le abra puertas a la oposición, pero eso no va a variar en lo absoluto la clase de régimen que vive Venezuela, el que Panamá adopte una posición mediadora, una posición reconciliadora en este momento, y tampoco significa que bajo ninguna circunstancia yo estoy dando a entender que he cambiado de posición, en lo absoluto. Yo apoyo y apoyé al presidente Varela, y lo seguiré apoyando. Y en el momento en que se dé una nueva crisis, o se profundice aún más la crisis en Venezuela, ahí estaremos nosotros. Debemos saber y entender que hay un proceso de diálogo. Hay quienes lo están criticando, hay otros que lo están apoyando. Yo no soy quien para estar diciendo que apoyo o rechazo un proceso de diálogo que se da en otro país. Yo creo que el proceso es válido, y creo que las personas que están participando, como Ramón Guillermo Aviledo, director ejecutivo de la mesa de la unidad, es una persona con mucho conocimiento de lo que está haciendo, y con mucha responsabilidad y compromiso. Es la posición de Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá de la Organización de los Estados Americanos OEA, quien además salió del organismo internacional después de haber denunciado la situación, la flagrante violación de derechos humanos que se cometía en Venezuela. Gracias, ex embajador, por habernos atendido. Gracias y buenos días.